Fecha uno de los cuadrangulares semifinales del fútbol profesional colombiano y el partido que vimos, que comentamos desde el estadio Atalacio Gilardot fue Atlético Nacional frente a Atlético Junior. Atrás quedaron si se dio el tiempo de descanso, si programó mal la Di Mayor, si hizo bien, si hizo mal. Ellos también estaban seguramente esperando que iba a pasar con el América, que no encontraba estadio, en fin. Entonces tampoco es fácil seguramente. No se le dio el descanso a los equipos, ni a Pereira ni a Nacional, que tuvieron Copa a mitad de semana. Y bueno, Pereira perdió su partido, Atlético Nacional empató frente a Junior. Y en el estadio Atalacio Gilardot vimos un buen partido, un buen partido de Junior, dos equipos que se entregaron. Yo diría que partidos como el de Nacional Millonarios y el de Nacional Junior, con unos cuatro partidos, con unos cuatro partiditos, así por fecha, tendríamos una liga top. Top, pero Millonarios es un gran equipo, tiene una gran nómina nacional y Junior, yo creo que ahí están las tres nóminas del país. Por ahí la del Deportivo Cali se puede acercar, la del América, no sé, en fin, creo que de ahí no se sale. De resto, los partidos son con poco ritmo, metidos atrás, muy temerosos para jugar, en fin. Todo eso tiene un análisis profundo, pero con cuatro o cinco partiditos por fecha, así como este, con ese ritmo, con esas figuras, con esos goles, porque fueron golazos, tendríamos una mejor liga. Tendríamos que apuntarle a eso. Bueno, ¿cómo se da el partido? ¿Cómo sale Atlético Nacional? Atlético Nacional sale normalmente con lo mejor que tiene. Ya conocemos el esquema de sobra, es cantadísimo. Quintana, Cabal, Olivera, Aguilar, Candelo, Palacio, Rovira, ante las ausencias y todo lo que tiene, hoy se la buscó con Palacio. Harlan, Castro, Paón y Jefferson Duque. Y el partido empezó con mucho ritmo, ida y vuelta, equipos muy cerrados, muy corticos. Un muy buen gol de Harlan Barrera, desde el gesto técnico, es una genialidad. No se sabe ni con qué le pega, eso es como en fordones, en peine, con un poquito de borde externo. Y la pelota sube y baja por encima del arquero, que solamente Viera la puede medio manotear, pero la pelota ya estaba adentro. Es un golazo. Al mismo Dorland se ve sorprendido por la acción, no alcanza a presionarlo Marlon Piedraíta. Y pasa lo mismo en el gol de Cetré. No alcanza a presionarlo Palacio y Cetré se ve con posibilidad y manda un remate también tremendo. Ese sí fue un golpe seco, con puro empeine. Y la pelota se le va cruzada a Aldair Quintana, nada tiene que hacer Ibasquinada. Y se pone el uno por uno. Más opciones de gol, claras, claras, pocas. Sí, mucha aproximación, remate de media distancia, centros, mucho centro. Pero la verdad, jugadas de área más bien pocas. Jugadas así de peligro, que tenía que salvar Viera, tenía que salvar Aldair, pocas. Por ahí alguna nomás, una tajada para cada uno. Bueno, de a uno, Quintana, aceptable partido. Cabal era el punto flojo. Cabal y Palacio eran el punto flojo de Atlético Nacional. Me parece que Cabal cumplió. Palacio cumplió, pero lo vi muy nervioso. Por ahí las entregas, las entregas se le iban muy largas. Por ahí lo tenía que acomodar mucho Rovira, hablarle todo el tiempo. Lo de Rovira es muy bueno. Por ahí la gente se queda con alguna mala entrega que hizo, por aquí soltándose. Pero lo de Rovira es muy bueno, cortando, quitando, metiendo, recuperando balones difíciles. Lo de Aguilar hoy es excelente. Lo de Aguilar, incluso en salida, por ahí tuvo un par de arrancones. Lo de Oliveira, a la hora de meter hay que meter. Y a la hora de quitar en los cierres, por arriba, por abajo, frente a un junior que es muy físico. Es muy fuerte. Son la mayoría altos, chocadores, morenos. Y les tocó trabajar bastante. Lo de Candelo, tibio por momentos. Poca salida. La verdad no se lo permitía tampoco el rival. Ahorita muestro por qué. Y después hay una sustitución. Entonces pasa Candelo a esta posición. Y entra Marulanda a esta zona. Lo de Castro, pasan muchas cosas cuando Castro tiene la pelota y a veces termina pasando nada. Entonces tiene la pelota Castro, arranca, da vueltas, se mueve por un lado, por el otro. Y pum, la perdió. Arranca Castro, se mueve por un lado, por el otro. Se escapa, llega hasta el fondo, mete el centro y alguien remata. Entonces puede pasar un montón de cosas, puede que no pase nada. En ese voltereteo que da Alex Castro, jugador desequilibrante, rápido. El enganchecito hacia adentro y después la entrega ya es marca registrada. Y lo de Harlan hoy es muy bueno. Harlan se jugó un partidazo, no le faltó sino el gol. Tuvo por ahí una en el primer tiempo, mano a mano con Viera, que se esperaba. Lo que siento es que Harlan trató de resolver rápido para evitar que le saliera Viera. Y se la puso al primer palo y Viera, claro, un arquerazo también. La terminó mandando al tiro de esquina. Era cruzada por debajo. En fin, había mil cosas para hacer, pero recordemos, la decisión del jugador es la que es. Es la que vale. Fue buena. Y Jefferson Duque no le quedó casi, no le quedó ninguna clara. La verdad, todo muy forzado, metido entre los centrales. A veces le tocaba salir a zonas donde no es eficiente. Entonces, por ejemplo, Duque viniendo por aquí, se enredaba para controlar, para pasar, para moverse. Después tenía que entregar y salir corriendo. La verdad, no fue un partido como para él ni para Alves. Para el 9, para el delantero de Nacional hoy, no fue un partido cómodo. Lo presionaron bastante, lo chocaron bastante y no tuvo ningún espacio. Después al ingreso de Alves, de Sebastián Gómez, buscando controlar. Ya los últimos minutos ingresa Marulanda. Andrade. Me preocupa un poquito lo de Andrade. Andrade, desde que se fue a selección, no se ha podido acomodar otra vez. Se ve ansioso, larga, balones largos, balones cortos. Incluso, bueno, si uno desde afuera hace fuerza para que a los jugadores les vaya bien. Y uno siente que no le están saliendo las cosas. Imagínese él. Entonces, él ver que le hace una pared con Harlan y no le sale. O que trata de hacer una jugada y no le sale. Andrade, lo bueno es esa resiliencia que tiene el jugador. Porque va y la pide. Y hubo un momento donde Andrade estaba por aquí, casi cerca a los centrales, pidiendo balón. Y ese es el camino. Esa es la única manera de uno salir de un bache. Pedir el balón y seguir. Y si me vuelvo a equivocar, vuelvo y lo pido y vuelvo y lo sigo hasta que bote el taco. Y el taco a veces se bota con un gol. O con un par de jugadas o en un par de partidos. No se ha podido acomodar a Andrade, pero le valoro el seguir intentando y buscar y buscar. Porque en algún momento va a botar el taco. Va a pasar también con Atlético Nacional. Equipo que está bloqueado en goles. Lleva cinco partidos en liga sin ganar. Ahí en la mitad le quedó el partido con el Pereira que goleó 5 por 0. Pero de resto, empate desde el partido con Once Caldas. Nacional no gana. Le ganó Once Caldas 2-0. Después juega con Jaguares. Visita Jaguares, empata 0-0. Reciben el Atanasio de Bucaramanga 0-0. Ahí queda el partido de Copa 5 por 0. Pero después, el clásico con Medellín, 0 por 0. Pierde con Millonarios 3-1. Pierde con el Pereira. El otro partido de Copa, 1 por 0. Y hoy en empate con Junior. Entonces, de liga cinco partidos sin ganar. Y bueno, mucho 0-0. ¿Por qué menciono que lo de Junior es muy bueno? Junior es un gran equipo también. Me sorprendió que tácticamente fuera tan aplicado. Yo había visto un Junior un poquito más suelto, más desaplicadito. Pero también es por el partido con Nacional que te motiva. Sale con tres. Con Mera, Omer, Martínez y Rosero. Bueno, Viera. Fuentes. La Rivas, que es Didier Marlon. Ojo, con estas dos posiciones que son claves. Cetré, Inestrosa y Cariaco. ¿Qué jugadorazo ese Cariaco? Uf, tremendo, tremendo. Había jugadas donde Cariaco arrancaba desde esta zona. Y se llevaba a dos, tres jugadores. Y terminaba rematando la jugada. Es un jugadorazo total. Lo que pasa es que es muy lagunero. Entonces, te hace una buena. Se te pierde el partido unos minutos. Diez minutos. Aparece en otra. Te hace dos, tres muy buenas. Se te pierde el partido un rato. Pero es un jugadorazo. Y bueno, tácticamente lo de Junior es bueno. Ojo, con Marlon en esta posición. Le trataban de hacer superioridad numérica nacional. Donde Nacional es fuerte. Nacional normalmente tiene aquí a Rovira. Y a, bueno, hoy a Palacio. Y aquí para controlar a Harland. Pues Harland se le salió de ahí. Y les hizo un gran partido también. Y esta posición de Marlon. La idea era superioridad numérica a la hora de atacar. Y claro, cuando lograban pasar esa línea de presión de Nacional. De tener la pelota. Pues llegaban acá con muchos hombres. Y llegaban con posibilidades de rematar. Lo que pasa es que Nacional también se repliega bien. Y lo hizo bien. Después hubo un cambio. Y fue importante. Pasa C3 a esta posición. Y pasa Marlon Piedraíta. Y la idea con Marlon seguramente era recibir. Y entregar en profundidad a C3. O entregar a Cariaco. Repartir balón. Un jugador. Marlon Piedraíta. De muy buen pie. Y Junior al no tener ese 10. Ese Harland. Si usted lo quiere poner. Entonces se la rebusca con otro tipo de jugadores. Lo hizo bien. Y es un equipo muy corto. Es un equipo muy cortico. A la hora de atacar y a la hora de defender. Por aquí tenía una foto. A ver si la puedo mostrar. Una foto que tomé en medio del partido. A ver si se puede ver un poquito ahí. Están todos los jugadores. Todos los jugadores. En un espacio muy pequeño. A ver si no me brilla. Todos los jugadores. En un espacio muy pequeño. Es lo que quiero notar. Ahí iba a sacar uno de los arqueros. Bueno, se ve muy borroso. Se ve muy borrosito. Pero ahí están todos los jugadores. 20 jugadores. En un espaciecito así. Y iba a jugar uno de los arqueros. Tremendo. El partido es muy exigente. El partido es muy exigente. Y no te permitía demorarte en la toma de decisión. Entonces recibías el balón y ya había que entregar. Recibías el balón y ya había que hacer algo. Porque te llegaba uno, te llegaba otro. De los dos equipos. La verdad a mí me pareció un buen partido. Con mucho ritmo. Con mucha velocidad. Que lo aprovechó por momentos nacional. Y así llegó el gol. Entonces vimos a Dorlan Paón en esta posición. Le lograron entregar una pelota rápido. Viene aquí. Y cuando Marlon lo viene a cerrar. Dorlan se abre un poquito. Y saca el remate. Uno por cero. Gran partido. Ahora a esperar lo que viene. Ya ganó el Deportivo Cali en el grupo. El arbitraje hoy. No va a decir que fue malo. Pero si hay jugadas. O situaciones del partido. Donde el árbitro las puede haber controlado mejor. Partido con Sistema Bar. Seguramente se presentaron revisiones internas. Por ahí una falta en el área. Un gol de Andrade. Que parte en posición adelantada. Seguramente se revisaron internas. Y tomaron decisiones correctas. Pero de pronto en el manejo. Por ahí los jugadores de Junior. Había un momento donde demoraba en la reanudación. Donde se caían. Y el árbitro permitía. Que los jugadores se armaran montoneras. Y se estrujaran. Eso lo podía haber corregido un poquito. Por ahí con alguna tarjeta. Me gustaría conocer sus opiniones. Como este inicio de cuadrangulares. Esto es fútbol profesional. Esto va a ser a muerte cada puntico. Y vamos a saber al final. Si este empate es bueno para Nacional o no. O es bueno para Junior o no. Porque si después va Junior y pierde. Y va de Nacional y gana en Barranquilla. Pues ahí se equilibra la cosa. Nos encontramos en cualquier momento. Gracias por ver el video.